perfecto van a mandar un saludo a mi grupo de amigos marco, tope, lobo lobo, chipe, marcos y afe esperá, no querés que tome lista en tu colegio también, boludo, que me ponga a tomar lista en tu colegio a ver quién está presente y quién está ausente boludo, hijo de puta que no sé, boludo, que paso vea que onda tu árbol genealógico, boludo que le haga un test, dice que para sacar una nacionalidad o algo, boludo, hijo de puta me pasó 20 nombres hijo de puta, pensé que era un grupo de amigos tipo, no sé los tormentosos o algo así, yo que sé gracias jamoncito, gracias por el prime un abrazo